qué tal compañeros cómo se encuentran es un honor para mí estar nuevamente con ustedes en esta videoconferencia donde estaremos analizando la temática de inmovilizadores y cómo estos elementos tan necesarios en el funcionamiento y seguridad de un vehículo han evolucionado a unas tendencias impresionantes simple y sencillamente porque la tecnología avanza y las nuevas modalidades pues simple y sencillamente tienen que ser así de la mano aquí en esta videoconferencia estaremos tocando temáticas básicas del uso de apropiado en cuanto al análisis de un inmovilizador y como de costumbre nuestros cursos de capacitación son precisamente enfocados al uso de osciloscopio como herramienta unánime de diagnóstico automotriz para poder determinar un elemento funcional recuerden que el lema de capacitación técnica tamaulipas es de que la electrónica fue diseñada para decir sí o no y en este tipo de encuentros precisamente estamos tratando de dejarles las inquietudes apropiadas para poder entregarles a ustedes los cursos de capacitación con procesos prácticos de análisis y que simple y sencillamente se les facilite para poder entregar resultados óptimos en sus talleres aclarando que este tipo de videoconferencias no son cursos de capacitación sino simple y sencillamente son conferencias como tal lo dice el nombre en donde mostramos diferentes análisis con la intención de que ustedes desarrollen sus propios procesos y precisamente con la intención de poder crecer juntos en el sector profesional automotriz para esto sabemos muy bien que el escáner es un equipo muy necesario pero que simple y sencillamente también para este tipo de elementos pues queda relativamente corto ya que sus funciones simple y sencillamente son de análisis y diagnóstico no más allá a menos que tu equipo de escáner venga precisamente equipado con unas funciones especiales donde puedas programar lo que es una llave un módulo etcétera pero acordemos una situación un curso de inmovilizadores no es aquel a donde llegas a que te enseñen a usar un equipo eso para nosotros funge como una situación robotizada en donde solamente sigues una secuencia un proceso y que simple y sencillamente no es lo correcto para nosotros es más importante que tú aprendas a poder definir porque no adapta una inmovilización porque no lee una llave o porque simple y sencillamente no se reconoce una antena esa es la finalidad de este tipo de encuentros y como de costumbre necesitamos analizar el origen de la inmovilización ya que en un vehículo vamos a suponer en este caso un modelo 97 algo anticuado si ustedes se acuerdan de la familia chevrolet que fue sacando precisamente aquella famosa llave que tenía una resistencia integrada en donde dependiendo de la resistencia misma y el valor este era interpretado por un módulo y podía definir si simple y sencillamente el vehículo iba a arrancar o no en función de su lectura básica los cuatro grandes rasgos de un vehículo radican en la potencia la seguridad el confort y la comunicación en donde en tiempos un poco pasaditos la seguridad era muy independiente de todo lo demás pero hoy en día la inmovilización se encuentra presente simple y sencillamente en el motor en la transmisión como en los modelos de volkswagen en algunas transmisiones muy especiales en sí mismo también dentro del sector de seguridad dentro del sector del confort también se encuentra ya la inmovilización y dentro del sector de la comunicación cómo es posible que la inmovilización esté presente en todos estos rasgos simple y sencillamente por los protocolos de comunicación que en este caso el más tendencioso y más común de hoy en día es el protocolo can donde tenemos diferentes versiones como el flex rey y precisamente algunos otros de altísima velocidad cabe resaltar que en las tendencias que tenemos para el 2019 es de que dutch ya está precisamente tratando de incursionar con cuatro cans dentro de su algoritmo de logístico de protocolos pues precisamente elevando el nivel de seguridad para evitar robos en este tipo de unidades en otros modelos un poquito más semi nuevo 2014 2013 la inmovilización se encuentra presente también en protocolos can en algunos lin y en algunos war también que la cola el protocolo war ya es algo un poco añejo pero todavía te lo encuentras en algunos modelos y lo vamos a analizar más adelante para poder definir este concepto que es la inmovilización es el momento exacto donde un sistema de encendido determina si van a existir condiciones para poder liberar lo que es la ignición es por ello que básicamente la inmovilización funge en cuatro secciones la cual precisamente es el transponder que es la famosa llave que tiene el chip que este es muy usual hoy en día ya tenemos transponders con llaves de presencia que no hay de qué preocuparse es lo mismo se analiza exactamente igual son puros protocolos pero lo que es el equipo para poder adaptar una llave de esta índole pues será totalmente necesario para poder trabajar dentro de este sector también tenemos lo que es la antena receptora que esto también en toda llave en toda llave física con el cual algún vehículo venga equipado va a ser necesario para poder interactuar con el transponder y por último tendremos lo que es la computadora de motor el body control o el imobox dependiendo el vehículo donde es que se encuentra la inmovilización acordemos que debemos que debemos de saber con qué vehículo voy a trabajar para poder determinar a qué me voy a enfrentar es por ello que la sugerencia de nosotros es de que una vez que empieces a trabajar con tu vehículo determines exactamente cuál es la topología de análisis para ver qué elementos se involucran en la inmovilización y poder saber cómo es de que lo voy a analizar dependiendo el sistema cabe resaltar por ejemplo en la familia de los jetta 2004 2006 2008 la inmovilización está presente en el tablero así mismo lo encontramos en el mk6 en el clásico todos esos vehículos de volkswagen su inmovilización está en el clúster de instrumentos cosa que no sucede como en la familia de chevrolet que encontramos la inmovilización en el body pero a final de cuentas toda la información que se está esperando a ser recapitulada recae en el módulo de control de motor que es el que va a determinar si enciende la unidad o no para esto en sistemas básicos vamos a encontrar lo que es el protocolo ward este protocolo ward es es una variación de voltajes son señales digitales que llevan información binaria muy importante entre módulos que determinan si el vehículo va a funcionar o no después de leer un transponder o precisamente interpretar la señal que se pudiera estar determinando esto es muy imperativo ya que de alguna forma el módulo de control determina en función de la programación o codificación si es de que el vehículo prestará condiciones para el encendido o no las señales básicas de un protocolo ward es tx y rx que quiere decir transmisión de datos y recepción de datos y recepción de datos las características de este protocolo es de que sus amplitudes corresponde a 12 voltios en señales digitales en un momento más vamos a ver en el osciloscopio cómo es de que se ve un protocolo ward y poder determinar si se encuentra en condiciones de operación por otro lado tenemos aquí un diagrama muy básico para que ustedes puedan entender cómo es de que funciona un movilizador básico y que va a ser muy necesario para poder entender los niveles siguientes en esta sección ustedes están encontrando la antena esclava que podemos encontrarla de diferentes formas o virtudes cuando hablo de antena esclava quiere decir que la antena se mantiene como un emisor en este caso vaya redundancia esclavo que depende precisamente del inmo box o el computador de motor o el clúster dependiendo donde se encuentre la inmovilización que este será el maestro la antena debemos de entender que antes de analizar precisamente un protocolo sabemos perfectamente que las alimentaciones principales de un sistema son muy necesarias de tratar de entender y analizar para poder antes llegar a estos niveles no podemos analizar un protocolo ward en esta inmovilización básica si es de que no tengo una alimentación en la antena aquí estamos viendo que solamente se mantiene alimentado con una tierra pero sabemos que hay otras antenas que necesitan de un positivo para poder determinar y vuelvo a ser enfático depende del sistema con el que estés trabajando en volkswagen 2004-2008 la antena solamente tiene dos cables que son señales protocolarias mas no de voltajes o tierra en el sector del siguiente encontramos lo que es la llave transponder que la llave en este caso se va a mantener solamente como una emisión de radiofrecuencia para las revisiones de antena hemos visto que venden demasiado este tipo de probadores que basta con solamente introducirlo en el cilindro introduce la llave aquí y aquí te genera un destello es un checador de antenas únicamente el problema es de que muchos cerrajeros al momento de colocarlo en el cilindro y después introducir la llave en el momento que aquí se genera precisamente el destello te dicen que la antena sirve que el chip no es que le busques por otro lado o si tiene la malicia te van a hacer gastar lo que es en un transponder te lo van a programar y quien sabe si el vehículo agarre esto solamente es para ver si la antena está alimentada si ver si hay interacción sería todo esto no puede determinar si un chip se encuentra en condiciones o no solamente es una prueba de funcionabilidad y lo más recomendado para este tipo de servicios son este tipo de equipos que lo puedes conseguir en el mercado sobre algunos 6 mil 7 mil pesos dependiendo el proveedor y este si te puede checar específicamente el chip que no tiene nada que ver al protocolo la radiofrecuencia que se genere precisamente dentro de este elemento hay unos equipos más económicos como el setbull que te cuesta algunos mil pesos 1300 dependiendo también el proveedor y también te sirve para checar lo que es el chip nosotros usamos este equipo ya que por lo práctico pues sencillamente es muy fácil de usar y aquí simple y sencillamente podemos determinar si el chip de mi vehículo se encuentra operando o no aquí está ya me está dando lo que son los datos es un id 46 está cerrado es decir que ya está programado y que si se puede copiar con este equipo este equipo a mí me dice que el chip está funcional que está jalando que no hay problema pero no se confíen hay unos chips que son usados en las commander en la dodge de durango la ram que utilizan un tipo de chip que precisamente viene alimentado con una batería si ese chip la batería llegara hasta estar descargada pues difícilmente el equipo te lo puede leer hay veces en que si por la cercanía a la antena pero directamente en el vehículo no lo lee cambiando la batería se soluciona pero en este caso que estamos hablando de una videoconferencia de transponder y movilizadores básicos trabajaremos solamente con estos elementos y esta radiofrecuencia es precisamente encontrada solamente en la interacción de estos dos sectores tenemos precisamente lo que es la llave tenemos lo que es la antena esclava y entre estos dos puntos es decir entre esta sección y entre esta sección podemos determinar la información que entre ellos dos se está dando para poder saber si en función de la codificación o la programación se podrá en este caso interpretar como aceptado dentro del inmovox maestro que vuelvo a repetir puede ser computadora de motor, clúster de instrumentos u otros elementos importantes la topología del conexionado de un inmovilizador es muy necesaria de poder interpretar para poder analizar a que me voy a enfrentar en el protocolo WART tenemos también lo que es el protocolo USART que en este caso la única diferencia es de que uno utiliza un cable y el otro utiliza dos cables WART utiliza normalmente dos cables y USART utiliza lo que es un cable y su sincronización viene por medio de un timer, de un reloj para Chevrolet en este caso ustedes están viendo lo que corresponde a una topología de un sistema de cabalier modelo 97 que sabemos que para muchos ha sido un dolor de cabeza la inmovilización y tenemos precisamente un punto muy específico que recae en esta sección aquí tenemos lo que es la llave ahí está el ignition key pero en este sistema que es determinado como pass lock en si el movimiento mecánico de la llave y como se comporta dentro de su sistema recae en una variación de voltajes en función de una resistencia para poder interpretar precisamente los valores y que el microprocesador que está incluido dentro del clúster de instrumentos podrá determinar si ese valor es aceptado o no y en función de esa aceptación entonces se involucra lo que es el protocolo WART Data que aquí lo estás viendo en pantalla y que es donde nosotros tenemos dudas referente a la información que nos entrega Chevrolet una transmisión de datos WART normalmente utiliza dos cables para nosotros esto que estamos viendo este es un protocolo USART ya que solamente vemos un conexionado un solo alambre que comunica el tablero de instrumentos que es donde se encuentra la inmovilización de este sistema y precisamente que ahí va determinado esa trama de datos hasta el powertrain control que es la computadora de motor y esta recibirá la información binaria para poder determinar si el vehículo enciende o no enciende y si te fijas tenemos en esta sección lo que corresponde al al data link que en este caso corresponde solamente al conector de diagnóstico y nos dice que esta sección va precisamente piñada a la cavidad número 9 donde podremos tener acceso al clúster de instrumentos a la computadora de motor y así mismo ahí es ahí donde podremos determinar con medio del escáner si tenemos algún código de inmovilización hasta aquí el escáner no me sirve para nada hay que analizar con los hiloscopios lo que corresponde a esas señales por otro lado tenemos también aquí otra información que este corresponde precisamente a una inmovilización de una Pathfinder modelo 2008 en donde tenemos lo que es la antena del sistema NATS el sistema NATS de Nissan Antiteb System es diseñado precisamente para poder hacer funcionar ciertos elementos que son involucrados sin la inmovilización aquí tenemos lo que corresponde a la antena y vemos claramente que el pin 1 corresponde a los 12 voltios el pin 3 corresponde a una tierra perdón y tenemos en el pin 4 lo que es la recepción y transmisión de datos es decir para nosotros esto que estamos viendo en esta topología este es un protocolo USART ¿por qué USART? porque determinamos que el protocolo USART es equipado solamente con un alambre por donde recibe y transmite precisamente lo que es la inmovilización y este es precisamente controlado por el pin 2 donde tenemos un clock ¿por qué un clock? imagínate tú dos ferrocarriles viajando hacia la misma dirección sobre lo que es el mismo riel si no hubiera una persona que dijera que avance el primer ferrocarril y una vez que pase ese ferrocarril esa persona que diga ahora avanza el otro ferrocarril si no hubiera quien controlar ese flujo de datos que en este caso se encargaría el clock pues lo que son la transmisión de datos chocarían entre sí es por ello de que el timer es muy importante para poder ver si se encuentra operando lo que es el protocolo pero para ello vamos a analizarlo más adelante para que vean en este caso como es de que se manifiesta el protocolo UART y el usar que realmente es lo mismo se manifiesta a 12 voltios de amplitud solamente que el conexionado cambia ligeramente estamos en una en un sistema PATS de FOR donde tenemos un conjunto de llaves que se tuvieron que mandar fabricar ya que la llave se perdió originalmente aquí lo que quiero mostrarles es la composición metálica de una llave que en este caso es determinada como llave hueca nosotros nosotros acá tenemos en este cubículo lo que es el chip que normalmente en estos son unos chips reescribibles reutilizables muy utilizados en esta marca estos son los que entran ahorita vamos a hacer unas pruebas de cómo se comporta el inmovilizador en el funcionamiento por otro lado tenemos aquí lo que es la antena la antena del inmovilizador que por medio de una comunicación UART es la que se encarga de interpretar la señal del chip que tenemos aquí y la antena vamos a analizar cómo se comporta directamente con osciloscopio estamos analizando un protocolo UART utilizado en la inmovilización este protocolo es un protocolo asincrónico dos cables sabemos que hay otro que es sincrónico pero este UART tenemos una transmisión de datos y una recepción de datos la primera instancia esta ligera activación que se ve corresponde a la confirmación de de presencia al momento que yo introduzco la llave dentro del cilindro se genera esta confirmación indicando que ya está un elemento presente la recepción que es esta la recepción por eso fíjense en qué momento sucede la recepción lee lo que es el transponder y en este momento el transponder reacciona a la lectura una vez que esto coincide con la programación según el binario que tenemos aquí entonces se libera la ignición aquí estamos viendo en su pantalla precisamente lo que corresponde a un protocolo UART y esta es la señal TX es decir es la transmisión aquí estoy viendo estoy analizando precisamente una antena de una Ford EcoSport modelo 2004 en donde ya vimos que aquí estamos sabiendo realmente que el chip pues no sabemos si está programado o no está programado pero lo que nos interesa saber es la funcionabilidad de la antena y ver sobre todo cómo es de que funciona precisamente este elemento ahí lo que estás viendo es precisamente la transmisión de datos que la antena está arrojando hacia el IMOBOX de esta unidad y por otro lado tenemos la comunicación RX que es decir la receptora cabe resaltar que esta antena son cuatro pines uno es voltaje el otro es tierra uno es TX y el otro es RX con esta información yo puedo determinar si mi antena se encuentra en operación y si no es de que se genera algún problema en la programación si ustedes ven precisamente el osciloscopio está ajustado a cinco voltios estoy analizando un protocolo WART y los que manejamos los osciloscopios dependiendo la casilla sé que hasta aquí tengo cinco voltios diez voltios y un piquito más me da como resultado aproximadamente los doce voltios que mi protocolo está necesitando para poder operar si aquí en esta amplitud yo viera que sé perfectamente que es un protocolo WART viera que solamente me llegara por decir a una amplitud máxima de aproximadamente algunos nueve voltios es aquí donde mi señal estuviera prácticamente dañada es decir no me funcionaría esta antena y no tiene nada que ver en este caso otro elemento como la llave como el transponder y si tú colocas la antenita probadora de antenas te va a encender inmediatamente porque es un LED y un LED en base a una excitación magnética te enciende prácticamente con 700 milivoltios entonces aquí no podrías diagnosticar una antena con ese probador si no es más que con osciloscopio por otro lado aquí tenemos funcional lo que son las dos señales aquí tenemos en el canal amarillo que es el canal 1 tenemos el la el transponder que la antena está entendiendo la información que este contiene y lo que viene siendo el canal 2 que es la señal azul corresponde a la recepción de datos aquí vamos a explicar el procedimiento como es de que esta de que esta señal se va a manifestar tenemos de una primera instancia vamos a poner en ejemplo lo siguiente para no confundir canal amarillo tenemos lo que es Tx y el canal azul es lo que es el RX es decir transmisión y recepción estamos viendo perfectamente que tengo 5 voltios mi osciloscopio está ajustado en 5 voltios los dos canales y si tú checas prácticamente tenemos las amplitudes correspondientes ahora cuando tú introduces la llave inmediatamente la antena da el primer impulso que es este para poder dar paso a la lectura una vez que tenemos la lectura del transponder es donde se genera toda esta información que es binaria donde la antena está precisamente en ese momento está leyendo la información y ya para finalizar tenemos la parte de la de la transmisión de datos en donde yo encuentro precisamente la información del transponder y en esa codificación podré determinar si mi unidad va a funcionar o no hasta aquí yo no sé si el transponder está programado o no pero estoy analizando el protocolo que es donde precisamente nos atoramos al momento de no poder determinar precisamente el origen de las fallas posiblemente mi llave esté desprogramada se haya dañado el chip haya que adaptar un nuevo elemento pero si no aprendo a diagnosticar el protocolo que me está arrojando la antena pues posiblemente voy a quedar ahí varado un poco perdido y es por ello que hay que hacer laboratorio análisis ahora en esta segunda sección hacemos lo que es la misma prueba pero estamos quitando lo que es el transponder de la llave en este punto nuevamente comprobamos que la antena aquí voy a poner nuevamente que este es el transponder esta es la lectura de TX y este es RX aquellos que manejan el equipo T300 el CK100 el SKP900 cuando quieres empezar a programar una llave y que de repente te manda un error que te dice problemas de TX RX precisamente está hablando de estos dos puntos si te dice tu equipo de programación que hay problemas en TX RX pues definitivamente te está diciendo que el problema es la antena hay un problema en la transmisión y recepción de datos aquí nuevamente al momento de introducir la llave en este caso no tiene chip estoy viendo en este punto que mi antena está precisamente dando el primer paso la primera interacción para poder excitar lo que es el transponder este al momento de recibir ese impulso electromagnético se genera lo que es la lectura de mi transponder que aquí está y por último se genera lo que es la información dentro del transponder ya para determinar si el vehículo va a decir si arranca o no arranca pero ve tú la diferencia ya que aquí solamente tengo dos pequeñas caídas de voltaje en donde se está generando una anomalía aquí se ve claramente que no tengo un chip pero aún así se genera lo que es se ve voltaje ahí se ve claramente y si yo pongo lo que es la antena checadora al momento de girar la llave aquí la antena también destella entonces es donde nuevamente vuelvo a caer al punto en que las antenas checadoras solamente me pueden decir si la antena está alimentada y aún así tengo mis dudas para poder determinar si mi antena está buena o no es por ello de que hay que hacer el análisis con los hiloscopios para poder ver este tipo de señales ahora vamos a pasar a lo que es el protocolo gm-lan que es el de general motors gm-lan perdón que para general motors es precisamente catalogado o lo bautiza como un lean para los que hemos tomado en este caso capacitaciones de protocolo de comunicación sabemos que el protocolo lean pues es una red esclava que precisamente se rige por órdenes esclavas o maestros dependiendo y se encuentran dentro de un elemento multiplexado para nosotros una vez que hemos hecho los análisis de precisamente el funcionamiento de este protocolo para nosotros más bien es un protocolo BAN ya que el protocolo BAN tiene 5 voltios de amplitud y el protocolo lean ante las normativas internacionales tiene prácticamente 12 y lo que nosotros vemos en osciloscopio sobre ello nos fundamentamos y ahorita vamos a demostrar de que estoy hablando el protocolo gm-lan o por ellos llamado como lean se encuentra en el pin 1 del dlc y es utilizado por chevrolet del 2006 2017 aproximadamente pero aquí vamos a comprobar por qué para nosotros no es lean y esto puede darse como una desinformación para el técnico por lo siguiente dentro de la topología del protocolo de gm-lan que en este caso para ellos es lean que ahorita vamos a ver las amplitudes implementa precisamente lo mismo lo que es una antena implementa lo que es la llave vemos también lo que es la alimentación positiva tenemos en este caso la tierra tenemos también lo que es una ignición y aquí viene lo interesante tenemos el protocolo de baja velocidad de gm-lan que es por ellos conocido como lean es aquí en este el último en el pin 4 donde yo cargo mi osciloscopio y yo puedo determinar si mi protocolo de comunicación en función de la inmovilización se encuentra operando es aquí donde tenemos diversas problemáticas porque podremos tener el equipo original de Chevrolet podremos tener el mejor equipo de programación de llaves podremos tener a lo mejor el acceso al dealer para poder hacer los ajustes necesarios pero si mi protocolo está defectuoso simple y sencillamente no voy a poder hacer nada ni aún así queriendo hacer el típico inmo-off por medio de un de un dlc por medio de obd tampoco te lo aceptaría porque tu protocolo puede estar caído y a lo que me refiero es a lo siguiente aquí estoy viendo el protocolo gm-lan en óptimas condiciones tengo la escala de un voltio ahí se ve en el osciloscopio y tengo en función este es mi punto cero y tengo precisamente la amplitud máxima dándome precisamente 5.20 voltios este es un protocolo que se encuentra en perfectas condiciones de operación tengo precisamente lo que es el bus recesivo tengo lo que son las amplitudes hasta 5 voltios 5.20 5.20 y se mantienen precisamente dentro de los parámetros aquí yo puedo determinar que mi protocolo está operando se encuentran funciones y simple y sencillamente aquí yo puedo determinar que esto está en perfectas condiciones pero que pasó en este caso esta es una captiva modelo 2014 con un problema de de inmovilización que si se veía claramente teníamos un código que nos acercaba precisamente al problema y se determinaba que la situación eran las llaves al momento de que hacer la hacer la programación estas unidades no te aceptan ningún tipo de programación con un equipo básico o estándar si no es con J2534 por medio del dealer necesitas MDI acceso o cuenta para poder programar las llaves y aún así teniendo el equipo original en esta unidad no adaptaba lo que eran las llaves por lo siguiente una vez que hacemos el análisis podíamos nosotros ver que dice claramente el software de nuestro TEC2 para poder sacar al menos un código de error me estaba diciendo que el estado de inmovilizador se encontraba Learner que viene siendo tiene aprendizaje pero que después de la operación su estado de operación se encuentra como desprogramado estas son codificaciones e información que te puede entregar tu equipo de diagnóstico para poder determinar que está pasando dentro del módulo de control para el módulo de control el inmovilizador está prendido está leído está programado por decir así pero durante el proceso no lo reconoce entonces es ahí donde tú dices bueno la lógica del técnico es razonar si mi computador me está diciendo que se encuentra aprendido que está programado pero que durante el estado de funcionamiento no lo reconoce que es aquí donde está el problema es donde entonces yo determino aquí hay un problema de comunicación protocolaria o algo no está interpretando precisamente lo que es ese algoritmo para que se pueda liberar la ignición que está pasando aquí que vuelvo a repetir haces tú un análisis con un equipo distinto y al momento que adaptar llave nunca te va a permitir hacer la la programación que vuelvo a repetirlo esta es una visualización también con que puedes hacer lo que es con GDS en algunas se puede en otras no pero resulta que en este sistema tengo lo que es la antena receptora esta es la antena de esta captiva y eso que ven ustedes a fondo pues es prácticamente el banqueo que se hizo en casa para poder determinar que estaba sucediendo y al momento de leer el protocolo me encuentro esto ahí se ve claramente como se encuentra fuera de parámetros no está despegando de cero está prácticamente empezando a trabajar como alrededor de dos voltios tengo después estos pequeños picos que no son precisamente aceptados por un protocolo vean la parte superior no tengo tampoco en este caso un seguimiento y acordemos el término protocolo el protocolo es una normativa a seguir estrictamente para la electrónica automotriz digital un protocolo con variación de voltajes a veces hasta por milivoltios está fuera de amplitudes y esto genera problemáticas si yo coloco un LED para poder interpretar este protocolo simple y sencillamente el LED se enciende pero como me voy a dar cuenta que se está leyendo erróneamente me voy a regresar un poco para que vean la diferencia este es un protocolo gemelan encontrado en el pin 1 que se encuentra precisamente dañado y que da como resultado que el déjenme regresarme para que vean la diferencia ahí se ve un protocolo en óptimas condiciones y me vuelvo a regresar este es el protocolo que se encuentra prácticamente dañado cuál era el problema resulta que la antena este que estás viendo tú aquí este tenía prácticamente estaba dañada la topología de esta unidad conecta el pin 1 con la antena de inmovilización con la computadora de motor con el body control y con el tablero de instrumentos entonces esta unidad no arrancaba porque el protocolo no estaba correcto por culpa de la antena la antena tenía un corto y al momento de desconectar la antena precisamente se establecía el protocolo así como lo estás viendo en pantalla conectabas la antena e inmediatamente te generaba esta esta lectura cuál fue la situación reemplazar la antena ponerla nueva y no necesito programación en lo más mínimo porque la antena solamente es una es una receptora esclava que va a leer va a interpretar lo que es la lectura e inmediatamente la información fluye hacia el PCM liberando lo que es la ignición en este caso vuelvo a repetir no necesito lo que es la programación porque la llave del vehículo ya estaba aquí lo vuelvo a mencionar ya estaba precisamente tenía el aprendizaje estaba leída lo que era inmovilizador solamente tenía el problema que el protocolo que es ese que ves nuevamente estaba corto por culpa de la antena una vez que le instalamos la antena nueva el vehículo arrancó sin ningún problema ahora por otro lado tenemos lo que es el protocolo CAN este protocolo CAN simple y sencillamente es el más usual es el más común es el más funcional de hoy en día ya que precisamente es el que rige a las marcas hasta el 2017-18 cabe resaltar que ya tenemos hoy en día vehículos equipados con CAN de hasta cuatro velocidades distintas en un solo vehículo y este precisamente no es de que lo haga más difícil lo hace más dinámico un poco más fácil de diagnosticar porque hoy en día la tecnología va embocada a solamente protocolos un vehículo eléctrico un vehículo híbrido está regido por protocolos y no hay más más que simple y sencillamente saber entenderlos y ver cómo funciona en datos teóricos el protocolo CAN está funcionando en su canal high hasta 2.7 y en el canal low hasta 2.3 pero solamente es teoría cuando se demuestra la lectura real en práctica es cuando cambian las lecturas y cada vehículo puede tener diversidad de amplitudes pero por lo general siempre con un más menos por ciento de tolerancia para el funcionamiento real sin problema en este caso este tipo de inmovilizadores es conocido hoy en día como una inmovilización básica ya que los de clase 1 como los del cabalier que vimos hace un inicio como los sistemas PATS de FOR pues ya son sistemas anticuados que se rigen sencillamente por protocolos y si aprendemos a analizarlos nos genera precisamente una afluencia mucho más completa dentro del análisis completo vamos a ver aquí el el protocolo CAN aplicado precisamente en un Avinger 2008 que más adelante vamos a ver el proceso de diagnóstico totalmente filmado en vivo ya que está resguardado para que puedan comprender el análisis del mismo en esta sección estamos viendo que el conexionado de esta de esta topología es 100% CAN porque me doy cuenta que es CAN porque en los módulos que estás viendo en el primero tenemos lo que es el es es el el manos libres que estás viendo aquí en esta sección tenemos lo que es el el radio tenemos lo que es también el ORC que es este tenemos lo que es el módulo SKIM que es ese que estás viendo aquí que es la inmovilización en Dodge tenemos el control del aire acondicionado y por último tenemos lo que es el el radio o amplificador de poder en esta en esta parte debemos de entender que cualquiera de estos módulos a como se encuentran precisamente conectados que sería aquí este nodo aquí tenemos otros dos nodos otro nodo y otro nodo si uno de estos entra a corto automáticamente falla este automáticamente falla este falla este fallan los que estén conectados hacia acá o fallan los que estén conectados hacia abajo por el tipo de conexión que es en este caso está en está en paralelo pero una vez que está conectado te hará fallar lo que son los diversos sistemas por lo siguiente aquí estás viendo en pantalla un protocolo CAN en donde estamos viendo las diferentes amplitudes y es aquí donde quiero analizar este punto el canal 2 que es el que estoy aquí subrayando aquí está en su punto 0 está ajustado al osciloscopio a un voltio por división es decir aquí tenemos aproximadamente aquí tenemos lo que es un voltio y aquí arriba tenemos lo que es 1.4 aproximadamente el canal amarillo que se ve aquí lo tengo ajustado también a un voltio nada más que este empieza un poquito más arriba como por aquí es un voltio 2 voltios 3 voltios y piquito que si tú haces la sumatoria del protocolo el protocolo CAN trabaja a 5 volts sumando los dos protocolos te da precisamente el aproximado que es de 5.12 me voy a regresar un poco para que analicemos esta sección el CAN HIGH y el CAN LOW tienen diferentes amplitudes que si tú más estos dos los haces en sumatoria tienen 5 voltios 5 volts ahí está y precisamente aquí te lo compruebo en la escala en la gráfica y precisamente en la lectura final que es esta que estás viendo aquí 5.12 que tenemos acuérdate una tolerancia de más menos por ciento para poder ser operable aquí en estos canales yo estoy cargando lo que es mi osciloscopio precisamente en esta conexión y en esta otra conexión es decir aquí sin problema y es ahí donde yo puedo estar leyendo qué es lo que está pasando aquí lo que sucede en este vehículo lo vamos a ver en un video más adelante es de que el elemento conocido como ORC que es este que tiene un corto me está precisamente tumbando el protocolo en el Sentry Remote que viene siendo el módulo Skin que utilizado por Dodge una vez que nosotros sacamos lo que es a este módulo de servicio es decir que lo desconecto inmediatamente el protocolo se restablece lo vamos a ver más adelante en un video para que veas cuál es el proceso de diagnóstico esperando que te pueda servir ahora cuando analicemos un protocolo no te dejes ir por las protuberancias como lo que estás viendo aquí esto que tú ves aquí que para muchos puede ser que se salió de parámetro y que tiene un problema y que no sirve pues simple y sencillamente puede ser error de equipo o puede ser también un problema en un bit que no afecta lo que es la trama en general la trama precisamente es todo el paquete de datos que estás viendo aquí pero si te fijas en el osciloscopio la amplitud general o la sumatoria de los dos CAN te da aproximadamente el mismo voltaje ¿cómo puedo yo interpretar este protocolo que por amplitud se mantiene correcto aparte también que estoy viendo que las tramas de datos se ve perfectamente bien y aparte que está operando adecuadamente esta unidad a la cual se le hizo la medición y que no está generando ninguna problemática ok vamos a pasar ahora a los videos que se hicieron precisamente para fines demostrativos y esperando que se pueda generar la claridez completa de este análisis y ya saben cualquier tipo de duda comentario estoy precisamente en el grupo de whatsapp correo electrónico o número telefónico pasamos a los videos tenemos otro tipo de inmovilizaciones que suceden como en el caso de la marca dutch en sus versiones 2008 2012 en donde la inmovilización se mantiene dentro de un módulo que es conocido como skim y ya su evolución es el módulo win en ese caso la codificación interna de este transponder es muy independiente a si es de que este vehículo va a encender o no toda la logística y la parte de análisis se mantiene dentro del módulo pero este vehículo viene equipado con tres can el can de diagnóstico el can b y el can c la topología de este módulo está precisamente conectado a un can c en donde muy independiente a lo que sucede aquí adentro hay que ver como es de que se comunica la inmovilización en este sistema este determinará si el vehículo encenderá o no según también el análisis del protocolo si es de que se mantiene en operación cabe mencionar que los protocolos can de altísima velocidad precisamente son muy susceptibles a cualquier tipo de corto o sobre todo bajo voltaje vamos a hacer la lectura para ver cómo se comporta vamos a analizar la situación de este vehículo voy a introducir la llave ahí atrás al fondo se va a ver el depth system ahí está el foquito el círculo rojo me indica que este vehículo está inmovilizado inmediatamente si no tengo la costumbre de hacer precisamente el análisis a fondo pues definitivamente voy a caer en errores que está pasando aquí vean bien esta llave corresponde un Dodge Avenger modelo 2008 se ve claramente que es nueva incluso la venden al cliente con el chip programado y sigue sin arrancar el vehículo yo dudo realmente que hayan podido programar este chip ya que el problema de este vehículo es el protocolo CAN con corto y un protocolo CAN a corto no te deja hacer prácticamente nada entonces ni enlazarte ni leer códigos incluso no enciende entonces yo tengo mis dudas que hayan podido programar este chip no creo que haya sido así pero bueno vamos a hacer el análisis del por qué una vez que hacemos una inspección visual de este vehículo vemos claramente que trae demasiados cables mochos y hasta incluso aquí en esta parte también hicieron algunas aberraciones un poco extrañas aquí tenemos lo que es el módulo SKIM de este vehículo y vamos a hacer el análisis del por qué realmente tengo mis dudas incluso después de lo que vamos a ver garantizo 100% que el problema no esté en el módulo ni en la codificación de la llave sino en el protocolo de comunicación vean bien tengo solamente conectado la comunicación del módulo SKIM está fuera de servicio de los demás módulos vamos a analizarlo vean ustedes que desde el momento que voy a introducir la llave a mi housing empiezo a tener una trama de comunicaciones y les explico por qué en este momento introduzco en este momento yo ya tengo una comunicación en esta trama aquí puede ir demasiada información como a lo mejor las luces del domo la campanilla de una llave olvidada incluso cuando la retiro también tengo comunicación ahí se ve y la comunicación precisamente está dentro de los parámetros del funcionamiento del protocolo ahora introduzco llave nuevamente y voy a posicionar en accesorios mi switch vean ustedes que la latencia el protocolo se ve más se ve con más afluencia de datos porque aquí tenemos información al momento de poner on tengo precisamente más información incluso se ve claramente que la trama empieza a funcionar a una velocidad mucho más constante pero aún así retiro vean ustedes ahí al fondo ahí se ve prácticamente lo que es el sistema obviamente no va a arrancar ¿por qué? pues porque lo tengo fuera de servicio pero aún así conectado no arranca tampoco el vehículo y les explico por qué esta medición que estamos haciendo corresponde a lo siguiente en este momento estamos viendo el protocolo de comunicación y lo voy a pausar en este momento ahí está tengo pausado el protocolo y veo perfectamente el bus recesivo veo la trama de datos tengo un bit aquí tengo algunos otros más y simple y sencillamente tengo gran afluencia en el funcionamiento de este protocolo de comunicación es ahí donde a mí me genera mis dudas referente al servicio y hago la siguiente recomendación continuando con el análisis vemos claramente que el problema no se encuentra en módulo aquí empieza lo que es mi trama de comunicación lo cual se ve perfectamente los bus recesivos se ve lo que es el dominante el 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 can low can high y se ve precisamente nuevamente lo que son los voltajes que sumado el voltaje del can low con el can high me da los 5 voltios aproximados con el cual el protocolo funciona veo precisamente las tramas que corresponden en amplitudes en anchura veo que no hay ningún problema incluso aquí se ve un poco más del protocolo y hasta lo que es la finalización de su trama determinando que el problema no está en el módulo hablando de protocolo de comunicación el problema se encuentra en otro módulo de servicio y vamos a hacer ahora la toma de video para que vean la diferencia ahora el siguiente punto es analizar toda la topología de este vehículo aquí tengo ya en servicio nuevamente el módulo scheme a toda la cablería de comunicación del módulo de aire acondicionado computadora de motor de transmisión clúster de instrumentos y aquí abajo este cable rojo me está uniendo precisamente la comunicación del can high entre el clúster el tablero el módulo scheme y de este lado tengo lo que es el módulo ORC que es el módulo del ocupante que va aquí abajo donde estamos detectando el problema vuelvo a hacer el anuncio que este vehículo está muy maltratado en sus conexiones CAN y tenemos que hacer la reparación adecuada en cuanto a sus conexiones amarres y para en este caso poder garantizar el funcionamiento del protocolo vamos a hacer el siguiente análisis para ver que está sucediendo pongo mi llave y veo que solamente tengo despierto la trama de datos que corresponde al CAN LOW porque me doy cuenta que es el CAN LOW porque es el que se mantiene precisamente en muy bajo voltaje vean ustedes la diferencia y se ve claramente que el canal 2 que es el CAN HIGH es el que tiene un problema es el que está a corto porque no es normal que un protocolo de comunicación se mantenga sobre los 11 voltios y ahí lo tengo conectado abro lo que es el switch a la posición de accesorios y lo cierro hacia la posición de ON en este caso quiero dar y tampoco tengo arranque y persisten precisamente lo que son las condiciones de no arranque no hay ignición y pensamos nuevamente que el problema es el chip y el módulo fíjense bien lo que voy a hacer voy a desconectar este lado que va hacia el módulo ORC que es el que dijimos que va aquí abajo voy a hacer la desconexión en este momento desconecto ya está incluso voy a quitar este cable ahí está y ahí tengo ya el protocolo funcional vean vean que se corrige lo que son los voltajes 427 contra .51 que me da precisamente la sumatoria y esto que sigo viendo es el máximo que alcanzó en su momento durante la operación ahora vamos a hacer lo que es ignición y ahí está operando precisamente el vehículo el protocolo se mantiene funcional está precisamente dentro del parámetro no tiene ningún problema estos son valores máximos que alcanzó en su momento pero el tiempo real que es este se mantiene dentro de los 5 voltios sumando ambos protocolos para que me dé la sumatoria en voltaje amplitud que corresponde al protocolo funcional ahí está y no tiene nada que ver la inmovilización el módulo scheme la programación la llave precisamente con el funcionamiento del vehículo esto es lo que está sucediendo y no era una inmovilización como tal sino un problema de protocolo con un módulo orc a corto a un cliente le encargamos un pcf 79 46 para nosotros aquí darle imagen darle todo es decir un chip virgen que cuesta unos 100 pesos pero en la cerrajería pues le dijeron no yo ya tengo el original que debe de llevar tu vehículo esto es para un platina platina sabemos que de la familia del Renault Clio es lo mismo entonces en la cerrajería le dijeron es este el que lleva pero estos chips ya traen precargada la imagen este original original sin nada es un pcf 79 46 vamos a leerlo déjenme ponerlo aquí en el set bull vamos a checar voy a leerlo original original es un pcf 79 46 original y aquí está en la cerrajería ya le dieron una imagen para un id 46 cripto incluso aquí ya si ustedes se fijan vamos a ver la aplicación me voy a ir hasta Renault me voy a estar Renault Suzuki quizá ahí está ya con esta identificación tenemos para el Renault Clio del 2000 al 2006 en este caso es un platina 2004 vamos a checar la generación de imagen un id 46 cripto en el para una imagen 46 cubre todas estas imágenes todos estos vehículos aquí está Renault aquí está Renault PCF 79 46 79 36 o 79 47 hubiera sido el mismo para dar la imagen de Renault con un id 46 que en su tabla de referencia aquí está aplica para un Renault Clio 2006 transponder 46 que es el que tenemos aquí es decir esto esto en la cerrajería se los dan sobre 100 pesos cuando te conocen que sabes pero aquí en mi cliente se lo dieron en 800 pesos 800 pudiendo ver nosotros cobrado más barato el servicio sin perder el costo real que lo no que no 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 o Gracias.